Cada año desde el año 1993, hoy 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua para concienciar precisamente sobre eso, sobre la crisis mundial del agua y del saneamiento y es que a día de hoy todavía 2.000 millones de personas en el mundo carecen de agua potable. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos al tiempo de la 8 Valladolid, día importante, el de hoy no sólo para la meteorología, además bueno pues con estas lluvias escasas que de momento parece que no van a aparecer, quizá hagan acto de presencia el viernes a primera hora pero será como les hemos avanzado antes cosa de poco. Vamos ahora con las fotos como siempre que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp, luego vamos con la previsión y son esas nubes que vemos en el cielo, esas nubes aborregadas desde Renedo de Esgueva, imagen de José Antonio Pérez. Seguimos con estas nubes altas en el cielo de Valladolid, fotografía que nos manda Montserrat Blanco. La antigua vía de Ariza, nos dice Valentín Rodríguez desde Traspinedo. Seguimos con esta bellísima fotografía que nos manda Andrea Brizuela desde Montealegre de Campos y terminamos con esta foto que nos manda Álvaro Alonso desde Villalón de Campos, nos dice antiguo recorrido del tren Burra que une las localidades de Villalón y de Cuenca de Campos. Fotografía realizada a las 9 de la mañana con unas temperaturas primaverales. Bueno, pues sí que podemos observar el cielo, no podemos percatarnos de qué temperatura hacía a esas horas de la mañana. Gracias a todos y cada uno de los espectadores que cada día nos mandan esas espectaculares fotografías. Bueno, vamos ya con la previsión de cara a mañana y a los próximos días porque en principio no se esperan grandes cambios. De hecho, las temperaturas siguen muy similares a las que tenemos hoy. Temperaturas, por cierto, por encima de lo normal. Esas máximas hoy están unos 7 grados por encima de lo normal. Van a seguir también muy similares mañana con esas mínimas que además suben ligeramente. Mañana esas máximas, como estamos viendo, se van a quedar rondando los 20-22 grados dependiendo de la zona de la provincia donde nos encontremos. 22 grados en Cigales, Santo Benia, Laguna de Duero, Zaratán, Villanueva en general. Por todo el centro de la provincia marcaremos esa temperatura máxima de 22 grados. Esas mínimas entre los 5 y los 6 aproximadamente. No se van a producir heladas, por supuesto, esas temperaturas, bueno, algo suaves. 4 grados en Portillo, por ejemplo, 4 también en el este de la provincia. En Peñafiel no van a pasar. En cambio, de esos 19 grados no llegarán a los 20. Sí lo harán por todos los municipios del sur. Iscar, 22, Pedrajas de San Esteban, también Olmedo, Rueda, Nava del Rey, Medina del Campo. En este caso, que casi siempre tiene esa temperatura máxima, se va a quedar con 20 grados, cerrada 22, mismos valores, por ejemplo, que en Alaejos. La situación del cielo mañana, bueno, pues en principio vamos a tener intervalos de nubes medias y altas, ausencia total de precipitaciones, como decimos, con esas temperaturas que siguen muy similares, tanto las máximas como las mínimas. Y de cara a los próximos días, bueno, vamos a tener un poco, como solemos decir habitualmente, ese baile de temperaturas. 19 grados de máxima el viernes, 20 el sábado, 19 el domingo, atención a las mínimas, 7 el viernes, descienden notablemente el sábado y vuelven a subir otra vez de manera brusca en la jornada del domingo. Así que tenemos por delante, bueno, pues un ambiente estable con el predominio del anticiclón, esas altas presiones que nos deja, bueno, pues unas temperaturas también bastante agradables y un poco más altas de lo normal para esta época. Ya saben que si hay cambios, se lo contamos aquí en el tiempo de la 8 Valladolid. Nos vamos despidiendo, como siempre, recordándoles el número de WhatsApp al que cada día nos mandan esas bellísimas fotografías. También recuerden, pueden hacer vídeos, pero siempre en horizontal. Nada más que pasen un feliz resto de jornada. Gracias por acompañarnos.